Con arma tu bolsa prepago Movistar, navegas durante el día, pero con la llegada de la noche podrás dar paso a especiales transformaciones. Con navegación nocturna liberada, para que saques a esa TikToker que hay dentro de ti. Desde las 23 a las 7 horas, navega libre sin costo, para darle rienda suelta a ese feroz gamer. Sí, tienes toda la noche para liberar a ese silétilo devorador de contenido. Compra la app Mi Movistar o al asterisco 303 Gato. Elige la conexión que te conviene. Movistar